Amigos de PP y TV establecemos este contacto desde el estado Carabobo, nos encontramos en la avenida principal La Florida donde un grupo de manifestantes están cerrando esta importante alteria vial exigiendo soluciones a sus problemáticas. Vamos a dejar que sea la vocera de esta manifestación que nos dé detalles de esta información, su nombre. Mi nombre es Yajaira Sánchez, pretenezco al barrio La Florida, nosotros lo que estamos pidiendo aquí es algo justo señores, no es justo que tengamos más de dos años en La Florida sin agua, toda La Florida, personas de tercera edad cargando agua por un cerro señores, hay que tener humanidad, estamos cansados ya de la pudrición porque estamos tapados, tenemos las cloacas tapadas, el módulo de La Florida lo quieren cerrar, ¿Por qué no quieren cerrar? Porque no aguantan la festidez, no aguantan el olor, ya están cansados y los quieren mudar, ¿ustedes saben para dónde? Para la escuela Irma Viva de Marín y no se lo vamos a permitir porque este barrio exige sus deberes y sus derechos, estamos cansados, ciudadano gobernador, ciudadano alcalde, déjense ya de Comiquita, de Bandan y Robin, no señor, somos Venezuela y decimos y queremos nuestros deberes y nuestros derechos, vamos a entrar en la calle hasta que no se nos resuelva el problema. Señora Yajaira, además del problema con el agua potable, ¿qué otros problemas tienen dentro de su comunidad? ¿Cómo está el servicio eléctrico? Mira, con la electricidad nos lo quitan de día, de noche, se va, se viene una hora, dos horas, los artefactos eléctricos se nos están quemando, ya nosotros no tenemos neveras, ya no tenemos las computadoras, todo se nos dañó, mira, eso es con referencia a la electricidad, las aguas negras nos están tapando, se nos brotan por los waterclows, por la poceta, por los lavamanos, por todas partes se nos regresan, en la avenida principal se nos regresa el agua por todas partes y ya estamos cansados, luz, agua, aquí no tenemos servicio, aquí no viene ni el aseo urbano, ni siquiera para llevarse la basura, los huecos nos están tapando, la Florida está totalmente abandonada, señores, abandonada. ¿Ante qué instancias ustedes como comunidad organizada han asistido? Mira, nosotros hemos ido a Hidrocento, hemos ido a la alcaldía, hemos ido a la gobernación, el ingeniero Narváez, lo digo con nombre y apellido, Narváez, vino aquí a prometernos hace mes y medio, que en 15 días era arreglado este problema, es triste que ese ingeniero se sacó el título de ingeniero de una caja de hace, ¿por qué? Porque no ha sabido solucionar este problema, ya este problema tiene más de 2, 3 años, ¿cómo es posible que no existan suficientes personas capacitadas para solucionar el problema de la Florida? Podemos observar acá, si mi compañero Larry puede mostrar, esta es agua limpia que se está desperdiciando, ¿desde cuándo está ese brote? Este agua tiene más de un año, más de un año esta agua botándose, aquí vienen los niños a bañarse, aquí vienen las personas a lavar carros, hasta a lavar ropa como que si fuera un río, como que si estuviéramos en el campo, pues vienen aquí con sus perolas de ropa, jabón, cloro y todo, y lavan su ropa aquí. Porque no les llega el agua por las tuberías desde hace dos años en sus comunidades. Hace dos años no nos llega el agua. ¿Cuántas familias afectadas? Mira, aquí habemos, hablando, o sea, yo te saco la cuenta por los centros electorales, aquí habemos más de 9 mil, 10 mil familias, ni te cuento cuántas personas, no te estoy metiendo mayores de edad, familias, sin meter los niños, sin meter, ¿por qué? Porque ya estamos cansados, señores, no queremos seguir aguantándose, ya está bueno, ¿hasta cuándo nos humillan? ¿Hasta cuándo humillan al venezolano? Ya estamos cansados. Es parte de las declaraciones aportadas el día de hoy por la señora Yajaira Sánchez, una vecina afectada de esta comunidad. Vamos a seguir escuchando testimonios de los vecinos afectados. La señora Yuraima Muñoz. Mira, mi amor, nosotros estamos aquí trancando las calles porque ya tenemos más de dos años sin agua. O sea, esto aquí ya es una penuria para nosotros. Estamos cansados de cargar agua. Hay gente adulta, hay niños. Tenemos, mira, tenemos un ambulatorio que eso, que a veces de medicamentos, no hay tensiómetro. Tenemos un simoncito, no los eliminaron porque hay una cloaca rota ahí. La gente del gobierno que trabajaba ahí se fueron para un colegio en Irma Vida de Marín porque ellos no aguantaban la efectividad de ahí. Entonces, ¿qué estamos viviendo nosotros? O sea, estamos, como decir, a la deriva. No tenemos agua, no pasamos trabajo por la luz, el aseo no pasa. Tenemos tantas necesidades, las calles no sirven. Entonces, tú me digas, o sea, es injusto que nosotros no nos paren en ningún... Vamos a la gobernación, no nos paran, vamos a la alcaldía, no nos paran. Vamos a hablar con el ingeniero Narváez. Narváez lo que hizo fue bloquearnos porque él no quería seguir hablando con nosotros. Pura falacia, pura mentira. El Cerro de la Cruz tiene tres años que no le sube el agua. Esa gente que pasa en trabajo. Imagínate, si nosotros tenemos hoy, ellos tienen tres años sin agua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que buscar la solución trascando las calles para que nos puedan poner cuidado. No puede ser. ¿Cómo hacen ustedes para poder cubrir lo que son las necesidades de su hogar en relación al agua potable? ¿Tienen que cargar a diario tobos de agua? ¿Tienen que comprar cisternas? ¿Cuánto les cuesta? Bueno, imagínate, nosotros compramos el tanque. El 50 mil bolívares del tanque, si no cambiarlo por artículo. ¿Cuántos artículos de la cesta base? Artículo para que nos llenen un tanque. Y si no, 50 mil bolívares en efectivo para que nos llenen el tanque. El tanque nada más. Con eso sustentamos hasta el siguiente día. Depende de las familias que tengamos en la casa. Porque si habemos bastante, ahora si habemos menos, se gasta menos. Pero si hay bastante familia, no dura nada ese tanque de agua. Entonces, hay que llenar todos los días. Y si es de cargarla, entonces pasamos todo el día. Desde la mañana hasta las 7 de la noche cargando agua para llenar un tanque. Es parte de las declaraciones de la señora Yuraima Muñoz, afectada, habitante de acá, de la comunidad La Florida. Vamos a escuchar ahora a la señora Violeta Villegas. Señora Violeta, coméntenos. ¿Cómo hace usted para abastecer de agua su hogar? En vista que ya tienen dos años, según lo expuesto, por otros vecinos de su comunidad. ¿Qué hace? ¿Qué cosas le preocupan? El esfuerzo que nosotros tenemos que hacer en este momento es hasta dejar de comer. Hasta dejar de alimentarnos. Reducir la alimentación para poder cubrir con el agua para sobrevivir. Porque es el problema más grave que tenemos aquí en La Florida. Y aparte de eso, pues la falta de luz que muchas veces nos hacen apagones. Y los comerciantes no pueden trabajar porque el punto se les va. Y así, pues, la Cante B también falla. No nos dejan sin teléfono y quedamos sin internet. Esos son los servicios que aquí carecen, pues, y que estamos sufriendo. Y yo le hago un llamado al ciudadano gobernador del estado, Rafael Lacaba, ¿verdad? Al alcalde de Valencia, Barbes. Al ciudadano ingeniero de Hidrocentro que ha estado aquí. El ciudadano ingeniero de la alcaldía de Valencia que igualmente estuvo hace un mes aquí inspeccionando el problema del derroche de agua que hay aquí analizando el varado. Entrada al barrio de La Florida. Por eso es que hoy estamos en protesta. Y no pararemos hasta ver que ellos resuelvan, que se aboquen a resolver los problemas de La Florida. Porque cuando ellos se fueron a elegir como gobernador y como alcalde, necesitaron los bolsos del barrio de La Florida. Y hoy en día están ejerciendo estas funciones y a nosotros nos han dado las espaldas. Por eso estamos en protesta. Es parte de lo que se vive el día de hoy acá en esta comunidad. Recordemos que los habitantes del barrio La Florida decidieron protestar, cerrar esta importante alteria vial, exigiendo soluciones a los problemas de escasez de agua potable. Ellos aseguran que van alrededor de dos años que no les sale agua potable por el grifo de sus tuberías. Por si fuese poco, en esta importante alteria vial pudimos observar un derroche de agua potable. Pues según lo informado por los mismos vecinos, el tubo matriz se rompió desde hace un año y hasta la fecha no han tenido respuesta. Esta es la información que podemos aportar a esta hora desde el estado de Carabobo. Reporto para ustedes Ruth Laverde. Gracias por ver el video.